Ustedes ya nos conocen. Vamos a estar en contacto en este momento con Gilberto. ¿Cómo le va Gilberto? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Y además tiene mucho para contarnos, así que póngase cómodo. Muy bien. Gilberto, vamos a empezar con algo muy importante, creo que para... que está como, me parece a mí, de que lo conozco, redondeando su faz política, ¿no? Es decir, llegando a un lugar que quiere llegar de precandidato a intendente, de la calidad de San Benito, donde usted va a tener la responsabilidad. ¿Me expreso bien, Gilberto? Sí. Digamos, yo soy un hombre de la política, el militante peronista de toda la vida. Siempre hizo su cargo partidario, desde chiquito. Año, 23 años, 23, 24 años fue el primer congresal de la lista de Bustos, yo llegué a un nuevo ya. Luego congresal iba a Chosquiavoni, que era el presidente partido de la provincia. O sea, lo cual, usted que tiene experiencia política, sabe que los cargos congresales son para gente, porque como reconocía trayectoria política, decía, los 23, 24 años, fui congresal, primer congresal de la lista de Bustos. Cuando iba a Chosquiavoni, que iba presidente del partido de la provincia, algo humildemente, uno, yo habré hecho con los compañeros para llegar a ese lugar. Exactamente, exactamente. Y desde chiquito lo pongo como ejemplo, después uno, para mí la política es mi pasión, yo creo que es un instrumento para transformar la realidad y aportar un grano de arena. Y a mí se llevó, gracias a Dios, trabajando, me recibí de abogado y siempre, pero sí, nunca dejé militar. Claro. Y después, bueno, a partir del 2003, fui peronista después de los federales, recuerdo la época de Montiel, y bueno, por ahí uno siempre poniendo el cuerpo en la parte técnica, por un lado, porque yo ya era abogado, pero siempre en la faz política, de hecho fui presidente del partido desde el San Benito de 2006 hasta el 2012, y después vocal del Consejo Departamental por representar a San Benito por el 2012, al 2010, al 2011, y desde el 2016 a la fecha, secretario general del Consejo Departamental del partido de virtualidad. Exactamente. Siempre tratando de colaborar desde el peronismo en un lugar de lucha militante. Y por otro lado, estoy haciendo una parte política técnica y bueno, en el marco de la política no solamente uno ha cultivado relaciones impremiables por dirigentes del Departamento de la Campana, sino por compañeros militantes que por ahí ya no han tenido la oportunidad de estar protagonizando cargos de los federales importantes, pero han dictado por la vida. Yo solo dictado, porque yo soy parte de ellos, yo no nací abogado, ni nací abogado, ni nací en cargos, yo primero fui. Exactamente, exactamente. Y claro, y de acuerdo a lo que está comentando, Gilberto, es importante lo que usted dice, porque hoy aparecen políticos mediáticos, es decir, que no presentan ningún pergamino como para estar en la política y sin embargo nos están dando clases o están dando clases por ahí hasta de economía y de un montón de cosas que uno no sabe realmente de dónde viene o cómo comenzaron políticamente. Eso, política se hace todos los días, lo hace el economista, lo hace cualquiera en su casa, en el club, en una sociedad. Si es verdad que se refiere quizá a las propuestas de la derecha en el mundo y como dijo el Papa, desconfíe de aquellas personas que se ven desde que nunca estuvieron en política. Porque, digamos, van a venir por un paso corto a realizar determinadas acciones que no hay garantía que sea en beneficio del pueblo. Exactamente. De más está decir que usted me habla de economistas de la derecha de que odio con el impulso de todo el carajo y vienen con propuestas que hasta el mismo sector de la derecha no lo pueden sostener. Retiro por ahí a mi ley. Claro, exactamente. Ley, según la misma encuesta, te lo dicen de que el 50% de la gente que teóricamente está enojado por la dirigencia política de los partidos que también tiene su razón y la gente para congarse. Ya, están propuestas que son impracticables desde la mitad del banco central, desde dolarizar, desde establecer venta de órganos, que el mercado regule la venta de órganos, desde fulminar la educación pública, de que los judíos tienen que hacer lo que quieran y no es así, digamos, a ver, todos fuimos jóvenes y la capacitación y la educación pública que forja, que genera un futuro venturoso y en tanto en cuanto vos tengas las mismas oportunidades de los demás y la oportunidad de los demás se da con la educación pública. Porque hemos estado presentes que aquellas personas que no pueden estudiar generen las mismas condiciones de crédito, o sea, personas que sí pueden estudiar. Ya lo dice, mi humilde opinión, también que somos, tenemos más de 50 nosotros, pero flaco a favor se le hace a un pibes y le hace lo que quieran si quiere que alguien se puede estudiar, no es tú, ¿no? Y a yo ya tampoco le genera un marco económico propicio el mercado solo, sin que el Estado regule el pescado gordo que es como el más chico, ya. Esa es. Es una sociedad para un 5% rico y un 95% pobre. Por eso digo que no es casual el discurso de aprovechando el enojo que tiene la gente, la distancia que tiene con la violencia política por un montón de razones, porque por ahí la democracia no le ha resuelto a todos los temas. Hay bien por razones de cíclica donde con tal de llegar a poder hay dirigentes que prometen cualquier cosa y después no la cumplen. Entonces se genera una sazón generalizada. Y ni hablar de la situación económica que se está viviendo con la cuestión inflacionaria y que no es producto solamente de este gobierno, es producto del endeudamiento promovido anteriormente y que este gobierno lamentablemente por razones exógenas como puede ser la guerra, como fue la pandemia, la sequía, como puede ser que la asistía ahora y la agrava, vas a quedar en cuatro años o no podés hacer todo. Y factores también internos donde hay sectores del poder económico que no no se resignan a perder privilegio porque acá en elito es como decía Perón, si uno quiere hacer una tortilla algunos huevos hay que romper y cuando se tocan el poder de los poderosos se abroquelan para defender sus privilegios y en los gobiernos peronistas particularmente siempre los sectores del poder también dicen tratan eso no es que es el sistema capitalista genera la cuestión rentística y quieren más más y más y lleva un momento que explota. Si el Estado quiere cobrar la impuesta se van a enojar con lo que quieren con la impuesta pero como ya pasó digo yo como como hace un gobierno para resolverle darle el incentivo fiscales a las PYME aquí hay una empresa cómo hace un gobierno para dar incentivos fiscales a la industria cómo hace un gobierno para defender el mercado interno cómo hace un gobierno para establecer un sistema de becas cómo hace un gobierno para establecer un sistema de cobertura social a las clases más cortegadas cómo hace un gobierno para establecer un sistema de seguridad social que genere un ingreso mínimo a la vejez después de mucho tiempo de que el mercado no les resolvió no tuvieron, trabajaron en el inicio de un aporte se hace con impuestos, con un equilibrio del manejo de los dineros públicos y generando mercado interno, promoviendo la industria para generar más de obra ¿se entiende? entonces eso se hace con un estado regulante y hay empresas que realmente tendrían que repartir un poco la torta no es decir no sé qué van a hacer con tanto dinero es decir lo que sea la riqueza que han acumulado lo más grande por eso digamos acá hay algo el otro día y el número 1.6 el mercado del producto bruto interno se destina por ahí bien tocar un tema lamentable pero cuando hablan de planes sociales 1.6 del PBI el producto bruto interno se destina para los temas de asistencia a planes sociales acción sociales 4.6 entre 4.6 es decir 3 el múltiple que por 3 toda esa plata se destina a exenciones fiscales de las grandes empresas a promociones a las grandes empresas o sea que en términos groseros uno podría decir son planeros VIP exactamente para que se entienda para que no entienda se entiende se entiende cuando hay promociones de los pymes las grandes se quejan cuando hay promociones a los sectores medios los grandes se quejan pero cuando les toca eso la laborante entonces si o si esos sectores esa propuesta de mi ley que son impraticables vienen apalancados por los sectores económicos en donde sus candidatos esto yo también no pueden electoralmente cumplir con su con la propuesta digamos no pueden no están en condiciones de ganar las elecciones entonces te inventan un candidato más por la derecha y lo financian claro no es que se que tanto si 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 usted cree que mi ley vive de digamos vive de la dieta de diputado nacional mi ley fue puesto de diputado nacional y que lo dicen todos no va a trabajar no no es su responsabilidad pero rifa el mismo la dieta ajá y de que vive según él de la conferencia y en la financiación la chava la grande grupo económico esta es la discusión real pulita Juan Manuel que tiene que estar ahí en eso es un eximio analista claro te lo va a poder corroborar digo es difícil para él porque a uno le gusta la política y le gusta analizar lo finito viste pero en definitiva llega un momento donde vos en la vida ni en la medida pública en la militancia que hay un momento donde vos tratabas como militancia tratar de aportar un alito de arena desde el lugar donde vos haz de donde vos vivís de donde vos tenés vida social donde usted conoce conoce el paño usted conoce el paño conoce conoce el lugar que es fundamental y en este caso San Benito una localidad que ha tenido mucha hoja y usted como la ve hoy Gilberto en ese marco es donde yo digo digamos yo he tenido una experiencia de fui presidente del partido de 2006 hasta 2012 protagonicé en gestión de gobierno estaba como asesor pero pero en términos de gestión un militante me llevaba en términos de gestión de obras y programas de gobierno uno tuvo experiencia yo siempre digo mira un poquito para atrás nomás porque la gente tampoco le interesa que le hablemos que estemos con el espejo retrovisor siempre mirando para atrás pero digamos en San Benito por ejemplo yo digo una cosa San Benito es una particularidad que hoy por hoy el 90% de la gente de San Benito es del interior somos el interior si señor si si tenemos vida somos el interior somos gente gente que hemos venido a estudiar y laburar y gente del mismo Paraná que ya viene al conurbano de Paraná y yo digo el otro día y por ahí en los pueblos ya San Benito ya ha crecido que se conviene al tanto hay ciertas costumbres en ese 10% de la población activos de ahí que vienen con planteos que por ahí quedan retrógrados no decir no que el candidato es de acá y los de afuera mirá y el 90% es de afuera y vemos digamos en el caso de uno yo la verdad yo voy a laburar Paraná después voy a estudiar a Santa Fe laburando en Paraná y tengo un amigo Beto Rocha un amigo San Benito y me dice si y me dice pero vos tienes que ir al bar y lo más cercano yo para que me diga no, ya Sofía en la vida yo me gusta ir a tomar un vermo al bar esas cosas jugar un truco y eso yo lo viví en San Benito con los pueblos ahí en San Benito hay un montón de gente en el interior una visión más abierta y que históricamente por ejemplo yo le digo y te hago un ejemplo para atrás lo decía el otro día me gusta entrar con las calificaciones personales pero la historia es el único de la gente el peronismo cuando no se siente se pide actuar al falco el gas natural fue este Néstor Kirchner las escuelas las obras estructurales quedaron y no no se extendieron después digamos vino el gobierno también con Donda y no lo continuó cumpliendo con la lógica del maquinismo de que todo lo que venía para atrás no tenía que continuar no servía es como la baxada es como la baxada la baxada que lo dejaron faltando un 20% la ruta 18 entonces yo le digo ahora que todo el gobierno hace bien todo el gobierno hace cosas buenas y cosas malas uno lo que tiene que hacer es continuar lo que está bien y corregir lo que está mal y en tal dejar de denostar el Saminito yo le digo parece iraco venimos de otros lugares no puede ser que uno pueda sentarte a tomar un mate o una cerveza en la cancha y tal que hablar y tal en el partido termina pasando eso pero la costumbre de el adiante entonces hay que romper con ese esa grieta que ni siquiera es ideológica en San Benito ¿viste? por eso nosotros insisto yo siempre digo gobierno peronista hacieron 170 cuadras de la falta gobiernos que no son peronistas hicieron 22 cuadras contando el de dónde el de la intendente de la sala y dónde el de la intendente de la sala se atribuían ser originarios se atribuían ser originarios de San Benito y los otros intendentes no eran de San Benito hicieron más obras digo ¿se entiende? porque el país siempre va a ir nosotros entonces San Benito tiene esa particularidad ya en Andarias no pasa porque son muchos nativos ahí entonces San Benito va a ser una ciudad de un urbano tiene y al haber crecido en forma exponencial tiene un déficit de estructura social de obra que no fue acompañado porque digamos el crecimiento demográfico no fue acompañado de las acompañando las obras principales con la obra en términos de ingresos en términos de coparticipación siempre vienen diez años después este problema cultural de San Benito también hay un problema de convivencia democrática en donde vos llegás después de un riverboca entonces yo humildemente dentro de las posibilidades que uno tiene reconociendo mi origen y mi militancia activa mi lógica peronista yo después que el peronismo perdió las dos veces en 2019 yo hablé con los compañeros con los dos intendentes peronistas abriendo 20 personas con los concejales entrantes y salientes y les dije que a partir de junio 2019 después de perdimos yo iba sin prisa pero sin pausa a armar una alternativa democrática con un liderazgo nuevo que convoque a la mayoría que convoque a sectores que peronistas y que tengan 5 o 6 ideas básicas para cambiar un gobierno que yo lo considero que hizo muchas promesas y pocas realizaciones como el lombismo y se los dije a todos ahí y en eso estamos desde el 2019 y se tradujo el otro día en que militando traté de hablar con con el intendente peronista Costa con con ex dirigentes concejales ex militantes de otras agrupaciones ex precandidatos como Mar Verón que fue precandidato la interna que durante el sector nuestro y se hizo una amalgama una convocatoria de varios sectores incluso hubo una adhesión por escrito de la ex intendente de la ex candidata de la ex intendente de radicalismo la doctora y termina sabía porque nos terminamos conociendo en términos de cuando el peronismo tuvimos la posición yo fui militando en una actitud militante yo asesoría al bloque del concejal del PJ después de la derrota en 2015 2019 estuvimos al frente ayer siempre una posición conductiva ahora también por eso en la reunión habló los dos presidentes de bloque de 2015 2019 Sergio Sosa y Pablo Gufa que está en la actualidad que es presidente de bloque de Frente Creer en donde esa coherencia de haber hecho una posición conductiva permanentemente y no escondiéndose ni saliendo a hablar ni a proponer en época electoral sino estar permanentemente una actitud militante generó una credibilidad a la convocatoria de los dirigentes y militantes para proponer algo que rompa la lógica de la grieta que yo digo que en San Milito ni siquiera es ideológica y amplíe la base de sustentación del frente haciendo eje del peronismo y ampliarlo porque con el peronismo solo no alcanza y esa es la credibilidad que usted necesita Gilberto esa es la credibilidad que usted necesita es decir multipartidaria también de los partidarios pero también la multipartidaria para que usted tenga el reparto y ese conocimiento que usted tiene del campo y sobre todo ¿sabe qué Gilberto? aquí está el tema de gestión gestionar con antecedentes de gestión ahí está antecedentes de haber no dejado militar nunca por eso yo también le tengo la doctora de hecho hablamos relaciones de índole política y fue digamos invitar y gestionando junto a él en el consejo liberante donde más una ocasión ellos votaban nosotros votamos contra de ellos y fuimos generando un vínculo de confianza un laburo serio más allá de la diferencia política y coincidencia donde hay mucho diálogo siempre tratando de priorizar los intereses de Samenito entonces ese tiempo de que a mí me conocieron en el oficialismo gobernando tratando de dar la cara haciendo no respondiéndome a ninguna polémica y dando argumentos dando la cara y viviendo cuenta también me conocieron en la oposición claro fue contra por lo menos los dirigentes y en la sociedad como para convocar otros sectores la verdad que para mí fue un orgullo militante estoy hablando yo tanto uno lo humildaba a todos lados en la señal al final de mi vieja no hay que no hay que la soberbia no la consejera y humildemente en la foto de hoy políticamente en Samenito en donde hubo lanzamiento y propaganda y redes sociales entre candidaturas por dos pies uno cuando pasa por la ruta lo ve nosotros lo hicimos al revés entendiendo que la situación económica está complicada que la agenda de los dirigentes no es la agenda de la gente si gritamos en forma silenciosa hablando con todos los compañeros de vecinos donde en forma boca a boca hicimos una convocatoria una apertura de una promotora a los dos al otro día de que bordé definió el programa electoral entendiendo que ya el plazo empieza a correr y que sí pidiéndole disculpas a los vecinos de que de que no queda otra que empezar a grabar la campaña y empezar a caminar y bueno hicimos la apertura de la promotora con el objetivo de hacer una reunión de 80 a 100 personas también entendiendo que el ONU no está para mucho la gente no está con la agenda de la campaña electoral está con la situación económica con la incertidumbre y no sabe qué va a pasar lo propusimos con los compañeros de los vecinos que me acompañan hacer una reunión de 80 a 100 y le iba a decir por qué porque Donda con su candidato con el Frey que es secretario de uno de él lanzó la campaña con una foto de 43 personas yo que ahora es reunión foto redes y después los otros los otros le hacen la interna con una foto de 20 otros compañeros que lanzaron con una foto de 5 de 15 de 20 entonces le digo vamos a proponer una reunión como para arrancar de 80 a 100 para ordenar ya establecer el tema de la escala y la logística y la verdad que nos superó holgadamente las expectativas porque se te agolparon 3, 4 veces más de esa cantidad de gente y si algunos dicen 300 otros dicen más 70 pero conociendo cómo está la cosa uno no está para hoy conociendo algo de experiencia yo tengo de lo que es convocatoria fue en una reunión y la verdad que nos desbordó terminó siendo un acto y yo pedí disculpas si ni siquiera había preparado un discurso exacto pero Gilberto eso es lo que lo empuja eso es lo que le da una reunión para organizar y esto fue por hoy sin obviamente para uno como un amigo un compañero yo le dije también en la reunión le digo le di un aplauso para la gente por la situación era un viernes a la noche le mira a una reunión política en estos momentos pedí una foto pedí una 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 un aplauso para la gente y le sacaron fotos ahí ahí metimos un par de pasacalles ahí pero ahí no más en local Gilberto pero eso es el apoyo que le va a dar la gente y eso para usted es fortalecedor por eso le digo que es más una responsabilidad porque yo lo que estoy viendo es que lo ve como una alternativa creíble posible para cambiar el gobierno donde está en el poder en San Benito y yo lo dije claramente yo no voy a entrar en descalificaciones personales simplemente discuto de política pública yo creo que hay un fin de ciclo del gobierno donde está en San Benito porque fue un gobierno que hizo muchas promesas y realizó pocas por ejemplo cuando yo digo parece un chiste pero no lo es San Benito prometió 500 cuadras de asfalto hizo 8 prometió hoteles tres estrellas prometió San Benito turístico prometió universidades prometió trabajo para todos cuando una municipalidad no puede dar trabajo para todos la municipalidad el empleo se genera con una interacción con empresarios y partidos con las condiciones económicas que generan la nación y por ahí la provincia y a lo sumo de lo municipal si hay que apalancar los pymes con exenciones fiscales que digamos dice una cosa con cambiemos y después en San Benito la presión fiscal es el doble de otros municipios ¿entiendes? el impuesto ahora donde todos los municipios junto con el gobernador Bordé absorben el 50% de la inflación y poniéndolo en términos de actualización serían 70% de San Benito con 100 ¿entiendes? se dice una cosa y se hace otra eso es lo que no quiere la gente Gilberto eso es lo que no quiere la gente que le mientan eso en nuestra campaña yo lo dije yo milité toda la vida no voy a venir a prometer lo que se puede cumplir yo venía a hacer promesa de mentirle la cara a la gente de venir a prometerle a un liderazgo un mesiánico con cuatro años sobre todo de mentirle la cara a la gente y yo no lo voy a hacer con lo que sí me voy a comprometer a deslomarme como lo hice cada vez que estuve en la función pública de gestionar la obra principal en provincia y nación y administrar achicar el gasto político en San Benito en términos reales que el gobierno lista de onda con la cantidad de personal interna permanente dicen una cosa y hacen otra hoy los empleados municipales son los que deben ser más bajos de la provincia de Entre Ríos por los sueldos de funcionarios más altos de la provincia de Entre Ríos hay es un tema le voy a dar la primicia porque es un tema que me lo dicen permanentemente hay mucha gente que va y viene para trabajar hablan del estado elefanteástico y que hay que hacer clientelismo y hacen clientelismo con dinero de otra ciudad con la municipalidad exactamente Gilberto en la municipalidad de San Benito siendo candidato a la municipalidad de Paraná me lo dicen los empleados basta ver los días que llueve como van y vienen las clases y estamos en un tema que el Benito ha pegado muy mal que es un hipotismo que es yo no digo que usted tenga sea intendente y tenga un pariente capacitado que justifique un determinado lugar porque tampoco venía a plantear la típica de todo lo que se pone en tutores morales a lo que yo digo pero no es lo que yo hago pero donde ha puesto toda la familia yo lo he dicho digamos esto es no es que me dio un pariente dependió toda la familia la tía la madre la madre y la gente siendo que había prometido que venía a hacer otra cosa que era una municipalidad para todos y estoy hablando de decisiones que tomó no estoy hablando de descalificación personal ¿se entiende? son decisiones que él tomó y que la gente está enojada y lo conoce para el colmo todo se conoce en el San Benito un pueblo chico es decir que me han falto de eso no está bien ¿viste? no, no está porque generan más desazón de la gente más de crédito después situaciones que son inadmisibles por ejemplo el derecho a peticionar usted va seguramente a Hernandaria y presenta una nota porque tiene un foco necesita un foco no creo que le cobren 400, 500 pesos vaya por ventanilla y pague para pedir colocarme un foco en la esquina en San Benito pasa te va presenta una nota y si pasa por ventanilla tiene que pagar 400, 500 pesos y ya ¿por cambiar el foco? por pedir por peticionar si arreglamos un foco por escrito ¿se entiende? usted va a un carnet el carnet nosotros vamos a modificar la ordenanza no se puede San Benito cuando toda la gente un montón de gente va a laburar a Paraná el carnet es una herramienta de laburo no puede estar pidiéndole que esté al día con el impuesto yo no digo que no haya una conducta de que la gente pague los impuestos que corresponden pero no se puede estar poniéndole la soga al cuello para la situación económica que está mal exactamente Gilberto lo saco un poquito y ya que estamos en el tema de trabajo político ¿cómo está el departamento para una campaña? cuéntenos ¿cómo estamos? ¿por qué nos incluimos? eso digamos es lo que yo le decía a los compañeros ahora está convocada la interna del partido judicialista nosotros vamos prácticamente en forma paralela a la par de las divisiones de las candidaturas de intendentes nosotros seguramente estamos bien parados en San Benito en ese ámbito también fuimos los únicos que pedimos ficha de filiación y presentamos la ficha de nuestro grupo y vamos a presentar seguramente candidatura la basita y van a proponer un nombre para el concepto departamental seguramente claro seguramente en los otros lugares también van a van a tratar de va a pasar lo mismo en ese marco bueno también tiene amigos en el departamento donde seguramente nos van a poner codo con codo para tratar de que la realidad del peronismo llegue a reflejar en el consejo departamental entonces una cosa es la definición de listas desde arriba por el funcionario y otra cosa es la definición de las candidaturas locales unidades básicas del consejo departamental cuando por ejemplo la realidad institucional que marca el orden de importancia institucional y electoral que el peronismo gobierna orden de mayor importancia menor primero colonia bayaneda segundo seguí tercero el pingo no el tercero cabosi cuarto lo grugo lo grugo pinto el pingo claro y su paridad que hablamos después la cajina solo institucional pero lo partidario la incidencia de padrones son primero crepo segundo es amenito y albe tía grande andalia tiene un padrón muy importante ahí ustedes bueno las otras ciudades entonces la realidad la representatividad del partido por lo menos con lo menos con los consejeros departamentales y después obviamente con los consejeros departamentales tenemos juego con el juego y podemos tener un eje de gravedad importante tenemos no gobiernos landalia tenemos amigos ahí hayana me parece que Fabiana Torres que va a ser candidata a intendente me parece que no se se lanzó pero es una de las especiales candidata a intendente y está en el grupo de Torres ahí para que se hagan la bonita realmente nos vamos a poner codo con codo para para suscribir manera de fragmentar es amigo de Cerrito amigo de Cerrito amigo de Roberto compañero no bien pero hay que protagonizar es como dijo Cristina y lo dijo Perón todos los militares tienen el bastón de mariscano la mochila es probable militar sin pegarle o cacho con el bastón de mariscano al otro pero si es verdad que se tiene que hacer un reacomodamiento para la campaña todos juntos somos equipos de los 5 en la provincia y en ese marco nosotros nos permitan los votos se enamoren claro un eje de poder para tener representación en el Consejo exactamente Gilberto está todo programado diagramado para las reuniones de aquí hasta las paso usted que dice si yo recién arranque la verdad yo vengo haciendo militando pero ahora en las reuniones ya casa por casa hay que dar la cara yo por ahí me vienen con el tema redes sociales o sea un medio de comunicación de hecho yo no tengo fe en la televisión nunca claro le digo a Ulita que me lo maneja que sabe como el buen amigo pero le digo eso es una emoción para mí los pueblos es boca a boca dar la cara claro es lo mejor por ahí es lamentable que la militancia sea sustituida por el tema de las redes no es lo mismo no es lo mismo tomar dos o tres mates y charlar che mirá el pilango viene por acá ahí lo mismo tiraron el blog por encima por ver con internet tenés que hacer dos o tres frases claro por ahí este Ulita es en las redes sociales claro Gilberto por ahí se dice Gilberto por ahí el vecino está enojado y cuando está cara a cara no por las redes pero cara a cara se pueden arreglar las cosas es decir puede estar enojado pero con una buena explicación el examenito el examenito requiere que el intendente dé la cara es cara a cara con el vecino hay un tema que parece es sentido común es decir pelear para que los coles entren en los barrios del examenito no estamos pidiendo cosas de otro mundo y eso se puede hacer peleándolo en los lugares que tienen que pelearse armar un cordón de seguridad y de iluminación coordinado por la policía para que los barrios a la hora a la hora pico de salir a trabajar o a la escuela y a la vuelta de trabajar en la escuela se pueda coordinar con la comisaría una ayuda con móvil y personal municipal para amar un cordón preventivo de seguridad siempre dirigido por la policía ¿no es cierto? claro son movimientos fundamentales esto es el sentido común de los funcionarios si un funcionario cobra acá obviamente que el empleado municipal esté un par de horas más después de la una porque en San Benito no puede ser que si usted quiera hacer un reclamo deje de ir a trabajar para ir a la municipalidad hacer un reclamo más allá de las redes y de la cuestión la cibernética de la tecnología el vecino quiere estar el mano a mano y en un pueblo chico los funcionarios por lo menos mis funcionarios llevan más guardia para atención al público de dos o tres horas después de la una claro Gilberto y no todos están con el celular o con la computadora no todos están el comerciante el... el abogado yo no le digo mucho miren yo laburo en el turno y examenito hay que ponerse a disposición en horario donde el cliente puede ir que después de la una así mucho pasa la gente va a la cita claro así como van en la actividad privada la pública también hay que facilitar a la gente hay que descentralizar la municipalidad en el barro San Pedro que están 40, 50 cuadras qué barro qué barro se cortó ¿sí vos, Juan? ah sí, Gilberto lo escuchaba hay que interactuar hay que generar más clubes un club solo no alcance hay que generar clubes en otros barrios asociaciones trabajar con los vecinos independientemente de la bandería política le ayudan a gobernar hay que tener la visión y la amplitud de dialogar y no quererse patrón 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 de estancia y la soberbia es que tampoco nunca funcionó ahí está ahí lo escucho me decía una cosa es mandar y otra cosa es conducir conducir es persuadir claro exactamente y muchas y muchas veces Gilberto con el ejemplo con la forma de vida que llevó uno eso lo puede reflejar tranquilamente en vez de matar conducir educar educar conducir y que predicar con el ejemplo eso yo digo que desde arriba hay el ejemplo que se tiene que dar para hacer una conducción más democrática exactamente escuchando al otro no gritando no no recibiendo no cerrando las puertas de la municipalidad no Gilberto no cerrando las puertas de la municipalidad recibiendo a todo el mundo exactamente si señor Gilberto ha sido un placer charlar con usted y seguramente vamos a tener otra oportunidad para charlar y desearle suerte nomás y que su trayectoria como político y para gestionar como lo lo hemos conocido como el es delegado del departamento de Paraná Campaña del partido justicialista lo hemos visto trabajando muy bien y muchísimas gracias 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 a toda la evidencia gracias a usted saludo a Bolita y mi amigo saludo a Juliana Torre que va a ser candidata a intendente me dijeron después de que haga una vuelta para charlar y espero que el peronismo recupere la intendencia sobre la base de una nueva producción muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos